lo que miente siempre viene un vídeo de macro de gente que esta ocasión vamos a estar probando este gran gran emulador que viene con una modificación que está rotisima probada ya directamente en brasil por ese cracks en los créditos a dex x tv ese cracks y le está rompiendo esto un directamente una actualización o modificación mejor dicho de blue está de mci de mci que diga no blue está m6 42.40 que está súper rota cracks es bueno gente vamos a ver lo que no tengan las instalaciones lo que no tengan directamente este mes seguido si tienen otro tienen que desinstalarlo por completo o si ya tú lo tienes este mes y el 42.40 también puede directamente actualizarlo de una vez y también combinado con este free fire global que está también rotísimo como le dije este ya emulador está aprobado directamente por los brasileños saben que son durísimo también con ese tema de ese crack de dex tv los créditos para ese cracks de verdad bueno gente vamos entonces ya sin más que decirle vamos a hacer la instalación ojito que también en caso de que si lo tiene instalado más adelante no tiene que instalar ni desinstalar así que crack solamente te te vendría ya hacer la última opción que es la modificación entonces gente recordarle que la descripción del vídeo le estaré dejando todos los lindes descarga ojito que también le estaré mostrando cracks cómo hacerlo de una forma rápida también recuerda te dale like suscríbete si no te ha suscrito cracks bueno vamos a hacer con la instalación ya gente así que vamos a ver comenzamos con la instalación ok entonces me aparece esto aquí cracks le damos así inmediatamente va a aparecer esta parte aquí de instalación de nuestro emulador ok aceptamos esperamos unos minutos unos minutitos entonces se me va a descargar esto crack entonces vámonos a un cortecito así que cracks dale con todo y ya vamos a volver de nuevo cuando tengamos todo instalado a nuestro emulador gente para no hacerle vídeo tan largo ahora sí bien entonces gente ya estamos de vuelta crack ya estamos con nuestro nuestro emulador ya instalado crack bueno vamos a proceder ahora a instalar nuestro free fire recordarle crack que en la descripción del vídeo estarán todas las descargas juntas bueno gente entonces vamos a ver aquí entonces gente vamos a ver aquí tenemos nuestro free fire global entonces versión directamente 1.9.6 versión 7 a cracks bueno lo que tenemos que hacer tanto pueden instalarlo arrastrando dejan pesado el clic izquierdo lo arrastran directamente o si no se van directamente a pegar lo buscan donde lo tenga y así sucesivamente bueno gente entonces ahora vamos aquí arrastramos hacemos clic izquierdo arrastramos hasta al m6 recuerda te creas que estamos trabajando con el m6 2 con el 4 2.40 entonces esperamos que se haga la instalación entonces esperamos unos ratitos que se haga la instalación para entonces nosotros hacer luego hacer el procedimiento de la modificación que es esta cracks así entonces bueno ya se instaló el free fire ok lo que procede cracks entonces a decir a cerrar ojito no desinstalar a cerrar vamos a percatarnos de que nuestro emulador esté cerrado por completo completito cracks bueno usted puede aparecer en la parte baja izquierda derecha que diga de tu pc ahí te da cuenta si está abierto entonces lo que vamos a hacer cracks es hacerle clic al programa directamente le hacemos doble clic esta pestaña se va a desplegar bueno crack no sé directamente portugués pero esto aquí te dice por lo menos lo que se entiende esto funciona directamente para pc fraco pc mala pc de bajo recurso como la mía la tuya también loco y también pese competitiva este viene directamente este crack que aquí los créditos como le dije que la dex tv entonces esto aquí le dice que el m6 viene deluxe 2.0 varias movilidades para tener el perfecto jugar free fire con más fps un emulador súper leve no delay más o menos vamos por ahí entonces dice aquí respuesta más rápido teclado más de que esto lo gráfico un cp un emulador mínimo que se yo de 1.000 migajé máximo a 3.000 más así es gente se van a liberar más fp más el fp no ojo más fps ojito cracks entonces gente vamos entonces a directamente a darle a instalar ojo tiene que tener por completo cerrado tu emulador tiene que tenerlo cerrado o de lo contrario te va a dar un error después no vengan a ver que no me funcionó cierra lo por completo percatate que está cerrado por completo entonces abre está este aquí te desplegará esta pantalla bueno lo vamos a instalar bueno va a hacer su su respectiva su respectivo proceso esperamos entonces ya una vez eso se va a desplegar otra carpeta todo depende también este proceso dura todo depende de la de la computadora y así sucesivamente entonces cracks ya vamos a ver ya está terminando entonces gente bueno ya terminó entonces vamos a buscar ahora vamos a desplegar aquí mira aquí loco ya aquí se instaló ya esto está creado entonces gente vamos a hacer ya se modificó el free fire abrimos la carpeta esperemos que cargue ojito que no está puesto también de cartón o entonces esperamos que cargue aquí sucesivamente verdad vamos a ver lo que esperamos el proceso que esperamos el proceso no te merece pere loco ok y al día siguiente cargo la pc bueno es mentira está cargando ya todo esto depende de nuestra pc ojo también que aparte de que me da demasiado malo porque estoy grabando pues si no tengo un poquito funcionar un poquito mejor entonces crack vamos a esperar que no calgue nuestra pc de la era de hielo ok ok vamos a ver si puede abrir está aquí bueno ya por fin gracias a dios bueno cargo la pc entonces vamos a darle aquí donde dice descripción del archivo de el m6 y 2 4.2 40 miren aquí la versión en el 15 puntos 60 blumba papá ya ok entonces le damos aquí verdad va a desplegar no directamente para abrirlo verdad le damos aquí me dice la última ya la última versión ya instalada entonces le damos a que no aunque indique que no entonces gente vamos a ver vamos a abrir nuestro m6 gente bueno aquí está el acceso directo de nuestro mes de ahí le damos a abrir entonces vamos a ver qué tal lo va a ir este este emulador que miren aquí gente ya con la modificación ya con este modificación de deluxe 2.0 light así que vamos a ver entonces vámonos directamente a nuestro free fire recuerda que crack estamos instalando desde cero tú puedes hacer la configuración que guste entonces vamos a quedar ajuste como te dije crack tú puedes hacer la configuración que guste aquí estamos vamos a ver vamos a en ya y miren aquí la configuración que yo tengo bueno la que seleccionó directamente por default entonces vamos a buscar directamente aquí vamos a activar solamente un núcleo un núcleo verdad y también los fps para ver qué tal nos va a fluir el juego entonces subimos a todo a tope ok si tú quieres no lo haga también pero te recomiendo que sigas para ver qué tal y gente recuerda déjame los comentarios qué tal te va si te gusta la modificación si no te gusta déjame los comentarios pero sé que te va a gustar entonces cracks abrimos miren qué rápido abre nuevamente reiniciamos y abres rápido loco y recuerda te creas darle like suscríbete activa la campanita de notificaciones para más vídeos entonces gente esperamos que abra nuevamente nos vamos a juego abrimos free fire y boom esperamos el momento preciso el momento de donde nuestra pc de cartón ya no será más un dolor de cabeza win miren aquí los fps ojo entrando miren ese peso es fps e entrando el juego ojo entonces cracks ya vamos a dejar aquí no dice la descripción hace su bomba paraban ok ya ustedes sabrán ya qué hacer aquí permite el acceso de los datos recuerden sé que esto es directamente para que para que guarde no hay que decirlo entonces ya le damos guardar siguiente siguiente permite y así sucesivamente vamos a ver cargando miren cómo va directamente a los fps que es buenos son buenos suculentos saben bien y ya usted sabe loco vamos a quitarle esto de aquí no me gusta mucho verlo o que lo controlan la pantalla aunque lo quitamos recuérdate que tú puedes hacer la configuración que te guste así que lo que estamos instalando desde cero por eso mi configuración es de la nasa vamos a esperar que termine bueno crack ya hoy oye qué lindo se escucha bueno vamos a la música porque no me gusta ok entonces voy a iniciar directamente aquí por run entro ok entonces vamos rápidamente mira los fps vamos le hacemos clic esperamos que calen como de lugar quizá no te desesperen entonces cracks entramos ojo ya estamos dentro una vez dentro ya de nuestro free fire vamos a ver vamos a dar directamente vamos una partidita a ver qué tal y a ver que cómo se mueve el emulador y esa vaina ok quitamos toda esa parte esa vaina de ahí esa promoción pues vamos a ver tarantata me encanta ojo también que recuerda te loco que todo depende de tu configuración todo depende de lo que tú quieras hacer ojito recuerda darle like suscríbete no puede activar la campanita ok bueno vamos a durar mucho para ya descargar los paquetes de entrenamiento y a los que van descargando los paquetes de entrenamiento vamos a hacer una breve configuración vamos a hacer una breve configuración porque para probar la sensibilidad y toda esa vaina loco así que vamos a ver entonces ojo esto no esto si ustedes quieren no lo hagan yo tal cual uso esta configuración no es obligatorio que usted también haga poquito con eso entonces vamos a ver aquí clic derecho ya te sabes loco no es necesario que tú la haga todo está a tu opción yo la uso así como yo soy manco ok como tú no eres manco ya tú sabes loco entonces vamos a ver ya una vez aquí ok vamos a guardar entonces gente vamos ya me imagino que ya descargó en el modo entre los paquetes de entrenamiento verdad le damos atrás retrocedemos vamos a ver ok ya cargaron los paquetes de entrenamiento ojito vamos a adentrarnos a lo que viene siendo el entrenamiento vamos a ver cómo van los fps directamente ahí en el almería y después vamos a ir a enfrentamiento a ver qué tal y también cómo se mueve nuestro emulador para mi gusto mi pc se mueve excelente vieron también como la como reinicio bastante rápido y toda esa vaina bueno ya estamos gente ya estamos aquí bueno mi ping de la nasa uy mire mire qué sensibilidad bueno ojito todo depende como tú quieras o ajusta tu sensibilidad como a ti te guste así crack vamos a ver recuérdate que aquí yo escondo y el pulso directamente el mouse ojo gente yo libero mi mouse directamente en f1 tú puedes hacerlo donde tú quieras también se suspende en 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 la equis miren esos fps ojo crack bueno esto está bueno buena buenísima loco vieron ahí qué tal qué tal funcionan ahí ojo los fps también van bueno nuestro la otra visibilidad hoy medio en la madre pero tú tienes que dejar que él ya ganó esto ya hay buenísimo gente miren cómo están estos recuerdos también bueno gente como vieron ya cómo se mueve el emulador la sensibilidad y todas esas cosas recuerda te loco dale like suscríbete en la descripción del vídeo se le estará dejando todos los enlaces para que descarguen chanel y gran emulador con éste con esta nueva actualización crack está rotísima versión directamente de msi 4 2.40 punto 15 puntos 6 305 que está súper rota en la descripción te le estaré dejando todo vieron qué tal en función este emulador mire aquí mira cómo se mueve esta vaina loco una vaina dura dura así que qué loco recuerda que hasta aquí este videíto recuerda de comentar y decirme qué tal te pareció el vídeo